¿Qué es la lección 3 de este primer módulo? Vamos ahora con la lección 3 de este primer módulo y ya nos vamos a adentrar en un modelo específico de estos modelos multicausales que comentábamos en la lección anterior. He escogido el modelo piramidal por varias razones, me gusta, lo conozco, me parece muy completo y lo han desarrollado investigadoras españolas y vamos con él, yo creo que es un modelo bastante interesante. Este modelo, como os decía, es un modelo ecológico multicausal. Es ecológico porque asume que el ser humano es un agente activo que se desarrolla en contacto con sus entornos inmediatos y además en contacto simultáneamente con todos ellos. Estos nichos ecológicos de relación simultáneos serían los que justificarían este concepto de ecología social y psicológica y es multicausal por todo lo que estábamos diciendo anteriormente. Es un modelo que trata de profundizar en todas las causas que simultáneamente dan cuenta del proceso de la violencia de género y tratan realmente de tener una visión profunda porque es muy fácil, incluso dentro de la investigación hacer atribuciones o hipótesis un poco ligeras. El modelo multicausal, ecológico, se toma muy en serio el investigar cada una de estas posibles causas y hacer un balance proporcional de todas ellas. En este sentido, la estructura social de base patriarcal, muy importante, se considera un factor envolvente. Yo tengo un poco esta imagen, es algo que envuelve, que recoge todos los demás elementos y entonces está siempre presente. Otra forma de entenderlo sería entenderlo como un cimiento, como un sustrato. Este modelo piramidal, que es un modelo que trabaja a partir de la imagen de la pirámide, lo enfoca más como un cimiento, como el suelo, lo que sostiene todo lo demás. Entonces, bueno, en cualquier caso, si lo entendemos como una base o como un envoltorio, está todo el tiempo presente este factor patriarcal en todos los demás sustratos. Bien, os quiero poner antes, ahora volveremos a la anterior, os quiero poner antes la pirámide para que entendamos un poco de qué estamos hablando. Es un modelo que explica los elementos como acumulativos. El elemento que está encima necesita el que está debajo para sostenerse. Entonces, todos son importantes y todos están activos al mismo tiempo. Ahora iremos explicándolos uno por uno. Pero bueno, las características de este modelo, como estábamos diciendo antes, y que hacen un modelo muy interesante para entender el fenómeno, una de ellas es que es capaz de explicar todos los tipos de violencia. Porque, ojo, la violencia de género, aunque la ley en España, y ahora estamos hablando de la violencia en el entorno de pareja, y es la que la ley ahora contempla a la hora de facilitar recursos, y a la hora de darle un soporte legal. Hay muchas otras formas de violencia contra las mujeres, que son graves y que tienen manifestaciones diversas. Entonces, este modelo, en realidad, explica todas ellas. Es un modelo bastante completo. Como decía antes, también pretende ser un modelo exhaustivo. Se toma muy en serio el revisar todos los elementos. Y utiliza, aunque utiliza explicaciones sencillas, son, en realidad, explicaciones sencillas, pero no simples, porque tratan sobre asuntos muy complicados, muy complejos. Establece una diferencia, que esto también es importante, y lo decíamos antes, entre factores determinantes y desencadenantes. Porque, en otros momentos, de otros enfoques, han hablado de los factores determinantes, como si fueran desencadenantes, y viceversa. Entonces, establecen, a veces, atribuciones causales un poquito equivocas. Entonces, establece, dice, todos los elementos son importantes, unos son determinantes, y otros son simplemente los desencadenantes. Es decir, por ejemplo, el que una persona tenga una adicción, no es un factor determinante, pero sí es desencadenante. No es que no sea importante que el agresor tenga una adicción, sea alcohólico, pero no es la causa fundamental. Por debajo están todas estas causas que en la pirámide aparecen sosteniendo el fenómeno. Profundiza en la compresión de los mecanismos de filtraje, que después explicaremos. Esto es muy interesante, porque, bueno, hay que entender también por qué hay hombres que agreden a sus parejas, y hombres que no. Entonces, hay también unos filtros, entre un nivel y otro de esta escala piramidal, hay unos filtros, y hay muchos hombres que, a medida que se avanza en la pirámide, pues van, de alguna forma, con mayor o menor conciencia, se van despojando, van rechazando algunos de estos elementos patriarcales que justifican la violencia. Y toma como referencia este modelo, esta imagen de la pirámide, ya hay otras grandes teorías que lo han hecho anteriormente. Entonces, pues, bueno, dice, siguiendo la estela, dicen que siguiendo la estela, pues, la famosa pirámide de Maslow, que muchos conoceréis, que habla de las jerarquías de las necesidades humanas. Otra pirámide muy interesante, de Benjamin Laje y Rolf Leber, que, bueno, pues, que habla del modelo de desarrollo piramidal. Vale, que me voy para el otro lado. Bien, tenemos ahí los niveles de la pirámide, el sustrato patriarcal, hay un patriarcado de coerción, y otro de consentimiento. Esto yo creo que es importante entenderlo también. Y en estos, en este modelo, en este sustrato, yo creo que una cosa muy importante a destacar es la devaluación constante de lo femenino, a veces de formas sutiles y otras veces de formas más gruesas. El patriarcado de coerción, pues, como puede ser, por ejemplo, el patriarcado que vemos en Arabia Saudí o en Afganistán, es un patriarcado, vamos a decir, descarado, en este la devaluación de lo femenino incluso está legalizada. Pero el patriarcado de consentimiento, como puede ser el de nuestras sociedades occidentales, más modernizadas, vamos a decir, también devalua lo femenino de formas más sutiles, con violencia simbólica, y a veces no tan sutiles, desgraciadamente. Pero bueno, en cualquier caso está presente siempre la evaluación del femenino en esa base. Después pasaríamos al proceso de socialización diferencial, los mandatos de género, cómo vamos aprendiendo poco a poco desde que nacemos, a estar cada uno como en su sitio, ocupar su rol, asumir los estereotipos de género, de género que te ha sido asignado. Después las expectativas de control que son legitimadas, también ahora lo veremos, los eventos desencadenantes, por diferenciarlos de los elementos que están de trasfondo, vamos a decir, y por último el episodio concreto de estallido de la violencia. Vamos con el primer nivel, el sustrato patriarcal. Hablamos de sexismo, hablamos de misoginia, entiendo que estas cosas ya las habéis visto en los temas anteriores, entonces no me voy a detener demasiado, pero bueno, se justifica según este modelo, este contexto o estructura social, el trato desigual. Con argumentos de naturalización, tipo, pues, esto es así por naturaleza, bueno, habéis oído muchos comentarios en esta línea, seguro. Y se usa, se justifica, perdón, el uso de la violencia contra la mujer como parte de un mecanismo natural, dentro de esta actitud de esto es natural. Y bueno, pues hay una frase, de nuevo traigo a Lorentes, que tiene algunas citas magníficas, este hombre. Porque os quiero leer esta. Dice, no se trata de hombres violentos, ni de perfiles psicopáticos, ni de problemas enraizados en la personalidad. La violencia es un recurso que la sociedad y la cultura ponen a disposición de los hombres para utilizar en caso de necesidad, dejando a su criterio determinar cuando surge la necesidad. Esto ahora lo veremos también en el siguiente nivel, en el segundo nivel, en el proceso de socialización diferencial o diferenciada, porque en ese proceso de socialización vemos muchos mensajes que naturalizan la violencia como recurso en los varones. Es que no tenéis más que mirar dibujos animados, por ejemplo, series de dibujos animados. Yo que tengo hijos pequeños, de verdad que es tremendo. Las que van, además, distingues claramente cuáles van dirigidas a los varones y cuáles van dirigidas a las niñas. Las de los varones, en todas hay un elemento de lucha, de beligerancia, las dirigidas a las niñas. Suelen hacer más hincapié en los vínculos, en las relaciones, en la amistad, en los cuidados. Realmente es muy tremendo y sigue estando ahí, esa socialización diferenciada. Y entonces, claro, esto mediatiza los mandatos de género y los vamos asumiendo desde muy temprana edad. Es que ya en los bebés incluso se ve el trato diferenciado, haciendo hincapié en estos elementos. Existe un cuerpo de creencias también, en este proceso de socialización, acerca de lo que se espera de hombres y mujeres en el campo también de las relaciones afectivos-sexuales. Hay un conjunto de creencias que se ha llamado mitos del amor romántico, modelo del amor romántico, que estoy segura que a estas alturas todos y todas conoceréis, muy famoso, que sitúa a la mujer en un lugar de sumisión, centrado en el cuidado de los vínculos. Y al hombre como dominador y como periférico a sus vínculos, como si no fueran con el cuidado de los vínculos. Él ha de ser cuidado, pero eso de hacerse cargo, pues no. Entonces está él en la periferia del cuidado y a la vez siendo muy protagonista del cuidado. En el tercer nivel, las expectativas de control de varones sobre mujeres. Claro, este sistema patriarcal legitima el control de los varones sobre las mujeres. Es como algo que dentro de este proceso de naturalizar las diferencias, pues está muy presente. Y los varones, claro, asumen o tienden a asumir, o se les lleva a asumir, que las creencias y mandatos de género tradicionales, pues son... Bueno, las mujeres también las asumen, pero los varones asumen las creencias que tienen que ver con el control. Las mujeres con las que tienen que ver con ser controladas por el varón. Y sienten en consecuencia que tienen legítimo dominio sobre las mujeres y especialmente sobre sus parejas. Esperan, por lo tanto, ejercer control sobre el cuerpo, la sexualidad, las amistades, la economía, etcétera, de su pareja. En un cuarto nivel, aparecen estos eventos desencadenantes que o bien desatan el miedo en el maltratador a perder el control. Esto es muy, muy importante, porque muchos eventos desencadenantes tienen que ver en realidad con una dependencia de maltratador, dependencia afectiva. Entonces, para no perder el control, cuando siente que lo va a perder, reacciona violentamente. O bien, a veces, son eventos que lo que hacen es reforzar al maltratador y lo legitiman con más fuerza. Tipos de eventos desencadenantes, bueno, pues una forma de clasificarlos es esta que tenéis aquí, personales, sociales, políticos, religiosos. Los personales son los que más vamos a encontrarnos o los más vamos a poder abordar en la intervención psicológica, pues abuso de alcohol y drogas, a veces, pues el matrimonio, la separación, nacimiento de hijos e hijas o cualquier otro estresor, cambios de situación laboral, problemas económicos. Lo que os decía antes, demanda de mayor autonomía por parte de la mujer, cuestionamiento de la autoridad del varón. Cuando ocurren estas cosas, el hombre maltratador siente que está perdiendo el control y entonces muchas veces se recrudece la violencia. A veces se ve frustrado al no cumplirse las expectativas imposibles de ese amor romántico que después veremos un poquito más en detalle. Después, factores sociales, tipos de eventos sociales, como crisis económica, cambios sociales, legislativos. Y bueno, hay un factor también que está ahí, que es más global, los factores políticos religiosos. Cuando hay integrismos, gobiernos ultraconservadores, pues todo eso también afecta a ese micronivel. Como decíamos, todos esos anillos están contenidos unos en otros y se afectan mutuamente. En el quinto nivel, que ya está lleno de la violencia, la violencia que está presente en todos los niveles, decíamos antes, que siempre hay violencia manifestada de muchas formas. Aquí ya se manifiesta, se explota y se manifiesta de la forma que entendemos más prototípicamente como violenta. Y es el que, obviamente, máximo de expresión de la violencia. Este estallido de violencia puede manifestarse, como ya habréis visto en los temas anteriores, que hay muchos tipos de violencia sobre la mujer, pues puede manifestarse de muchas formas, de forma física, de forma sexual, psicológica, económica, etc. ¿Vale? Bueno, habría que ver, después veremos más adelante, como hay que ir perfilando un poquito más de qué violencia estamos hablando. Sobre el estallido de violencia también veremos un poco más adelante, que lo que es el mecanismo concreto del estallido de violencia se explica a través del ciclo de la violencia, que es una, bueno, pues una fórmula de explicación muy interesante. Ahora la profundizaremos en ella y que hablaría concretamente de, bueno, de por qué se repiten esos estallidos de violencia y muchas veces, de hecho, se incrementan con la repetición. Y, por último, una cosa que aporta este modelo que antes hemos mencionado son los mecanismos de filtraje y sería aquello que explica, bueno, por qué unos varones ejercen este control y esta violencia sobre sus parejas y otros no. Sobre otras mujeres que no son su pareja, ¿eh? Esto hay que tenerlo siempre ahí de fondo. Bueno, entonces este modelo visibiliza también este asunto y, bueno, yo creo que es muy importante que lo mencionemos. Muy, muy importante. ¡Gracias!